En otras noticias, la Nissan X-Traily Power fue premiada como el auto eléctrico del año por la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil, consiguiendo así el quinto galardón que el modelo recibe desde su lanzamiento en la región. El jurado está compuesto por más de 80 periodistas abarcando 21 países de América y el Caribe y por primera vez la distinción de auto verde se resignificó en dos categorías, auto híbrido y auto eléctrico, mientras que el criterio utilizado para elegir a los mejores modelos se basa en las pruebas de manejo. Si bien el sistema e-Power está compuesto por dos motores eléctricos y uno de combustión, el vehículo es impulsado únicamente por los propulsores eléctricos, mientras que el de combustión interna solo se utiliza como generador para recargar las baterías, por lo que se lo considera de propulsión 100% eléctrica. De los dos motores eléctricos, uno es de 187 caballos de fuerza y 330 Nm de par en el eje delantero y el otro de 126 caballos de fuerza y 195 Nm de torque en el eje trasero. La tecnología lleva el nombre de E-Force y es compartida con el arilla. En conjunto el sistema entrega 205 caballos de fuerza y se asocia a una caja automática y power con función e-pedal y varios niveles de retención de frenado. Posee además un motor naftero 1.5 turbo de tres cilindros que desarrolla 142 caballos de fuerza y 250 Nm de par, pero que solo se utiliza para recargar las baterías, por lo que el vehículo siempre es impulsado por energía eléctrica.